Teresa Wilmont tuvo un espíritu de liberación femenina, fue una artista sensible que rompió todos los moldes de la época. Huyó de la vida que se esperaba para ella y se transformó en una poetisa y escritora aplaudida. En Chile está considerada un ídolo, una leyenda, un mito. Hola, soy Mariel Sosa, por si no me conoces, y hoy te traigo las últimas palabras de esta poetisa chilena. Morir después de haber sentido todo y no ser nada. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací, me voy. Tan ignorante de lo que en el mundo había. Fueron las últimas palabras que la escritora chidena Teresa Wilmont dedicó en su diario sin saber que llegaría a convertirse en una de las figuras literarias por excelencia de Iberoamérica. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Língua del Acuerdo. ¡Nunca mas! ¡Nunca mas! CC por Antarctica Films Argentina